Mi nombre es Mayra, tengo 17 años y soy voluntaria de Arlequín Cuentacuentos. Esta institución ayuda a que por un momento se olvide a los niños que están en una situación crónica. Creo que Arlequín son personas que tienen ganas de sacar una satisfacción, ganas de sacarle una sonrisa a un niño, ganas de que ellos mismos se comprometan para sacar adelante su vida. Lo que hago en Arlequín es contar cuentos a los niños que se encuentran en una situación muy difícil. Somos una institución de asistencia privada, que tenemos más de 5 años trabajando, dando acompañamiento tanatológico, acompañamiento lúdico a los niños del hospital. Acabo de conocer a Dani y tiene aproximadamente 8 años, más o menos los cuentos. Para esa persona son los que están acá. Principalmente se apoyan con niños, por ejemplo, de enfermedades crónicas, como es el cáncer, la insuficiencia renal, algunos tipos de enfermedades inmunológicas. Pues el grupo Arlequín es sumamente importante para nosotros, sobre todo para el tratamiento integral. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Daniela. Ok, muy bien. Voy a estar contigo acompañándote, contándote un cuento. ¿Te gustaría? Sí. ¿Sí? Muy bien. A ver, se llama Willy y le dicen al tímido, imagínate nada más, qué tan tímido era para no matar a una mosca. Bueno, aunque también es un poco asqueroso. Aprendió a boxear y fue a un club para desarrollar los músculos. Él estaba haciendo todo eso para no ser más Willy el tímido. Willy estaba orgulloso. Ya no soy tímido ni debilucho. ¡Pum! ¿Qué crees que le haya pasado? Chocó. Chocó, ¿verdad? Pero, ¿cómo crees que haya quedado? Ay, perdón, dijo Willy. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues lo más complicado a veces es el explicarle a un niño, pues, que está próximo a morir, todo ese tipo de cosas. Es muy difícil y hay que saberlo manejar. Aquí es donde el grupo Arlequín ha entrado muchas veces en apoyo con nosotros, ¿sí? A través de la tanatología, pues, se les enseña a estos niños y a su familia a esperar este paso. Kevin espera los días sábados muy contento a que vengan los Arlequines para que le enseñen dibujos y me manda a buscarlos a la sala. Los Arlequines siempre están, o sea, para ayudar a los niños, para jugar con ellos. Creo que puede haber retroalimentación por ambas partes, tanto por los niños como nosotros. Entonces, sí puede haber días en los cuales sí puedes tener un caso muy fuerte, pero hay días que te vas con una sonrisa porque lo hiciste reír, porque hiciste que se interesara en el cuento, o en la actividad, o en la manualidad. La misión de Arlequín es acompañar con alegría. Ese es nuestro objetivo principal y sobre eso se basa toda nuestra filosofía. El dar a los niños un acompañamiento íntegro, ¿no? El que sacarnos un poquito de esa realidad a través de las actividades lúdicas que tenemos, pero sobre todo el acompañamiento de calidad y de calidez humana. Bueno. Bueno, George. ¿Y quién habla? Mayra, de Arlequín Cuentacuentos. ¿Cómo estás? Bien, Mayra. ¿Tú? Muy bien. Oye, ¿crees que nos podrías echar la mano a cumplir un sueño? Sí, claro, con todo gusto. ¿Cuándo sería? Este domingo. Necesitaría que me juntaras a un grupo de motociclistas grande. Mayra tiene un poco más de un año y medio integrada en Arlequín. Mayra, como todos los jóvenes, llegó por conducto de la escuela, por conocidos, por referencia. Se ha integrado perfectamente, se ha acoplado perfectamente al equipo. Arlequín realmente vive y late por voluntarios como Mayra. Bueno, buenas tardes, señora Leti. Ay, buenas tardes. Le hablamos de Arlequín Cuentacuentos. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y ustedes? También, muy bien, aquí, este, ¿sabiendo cómo está Angelito? Mira, muy bien, él está muy bien. Le hablamos para decirle que le queremos cumplir un sueño. Ángel, a los 7 años, le diagnosticaron leucemia, aparte de que nació con síndrome de Down. Y, pues, ahorita está muy, muy emocionado yo también. ¿Listo, chicos? ¡Prendemos motores! Ángel está llegando. Ángel está llegando. Ángel está llegando. Ángel está llegando. Arlequín ha sido para nosotros algo como nuestros ángeles, que Dios nos los mandó y que quieren mucho ángel, desde que nosotros los conocimos y que nos han brindado un apoyo, un amor que con nada se paga. Lo que tenemos acá atrás, mis espaldas, son algunos sueños que hemos cumplido. Hemos tenido diversidad de sueños, por ejemplo, el de Nacho y Modesto, que fueron los que quisieron volar en un globo aerostático. Tal vez lo que nos faltaría un poquito es más conciencia acerca de las cosas, el hacer mejor las cosas, el proponerse siempre metas, el no conformarse con algo. Creo que eso es muy importante para tú para que crezcas como persona.